este vídeo es para enseñarte y más o menos cómo conectar una pantalla está vamos a instalar porque te voy a enseñar que viene siendo esta mira es una pantalla grande que dicen dos boden y los chiquitos sin boden o sea cuando son chiquitos ok mira por ejemplo en este esta persona traía instalado esto que entonces ya no más lo quite lo que te voy a enseñar para programa para programar para para este a lo que viene siendo para empezar a conectarlos a la pantalla si miras aquí que tiene como como un plastiquito y otro como aquí ahorita te voy a enseñar que vamos a empezar a cortar este la vieja citó que está aquí a ver déjame le acerco si ves ese la vieja citó y luego ahí se ve que baja eso lo tenemos que cortar y el de arriba porque lleva unos braques citos al lado que tienen que entrar así entonces yo para eso uso esta maquinita mira déjame ver si aparece por ahí el modelo ya les enseñado por ahí tengo un vídeo de esas pero está nomás la presión así como que vibra entonces esas ya nomás la pongo decir así y le pongo presión y empieza a cortarlo entonces ahí vamos a seguir ok aunque aquí ya la sacamos y la estoy presentando fíjate y como pega mira si ve los plásticos donde los que te enseñe allí está pegando entonces en los lados no vamos a tener que cortar porque se mira que hay espacio tenemos de allí del otro lado o sea el problemita más viene siendo los de arriba pero creo que estos también tenemos que cortarlo poquito porque a la hora de que entre el bracket ocupa un espacio más o menos como eso aunque más o menos que viene siendo que como unos unos 3 milímetros por ahí aunque entonces aquí tenemos la pantalla aquí está le vamos a quitar los tornillos que lleva esos de seguridad ahora vamos a verla cómo se mira de atrás mira está donde le vamos a poner aquí este es una 2001 f 250 o puede ser como una excursión también es igual mira aquí están las conexiones vamos a empezar con el de arriba de tu derecha que es un verde ese es para el para el bajo que dice ese dobleo software no se te vas para abajo dice l in y luego abajo r in que viene siendo izquierdo y derecho entrada eso es como para un auxiliar luego si te vas mero arriba otra vez nada dice cámara déjame veo dice f f c a n o sea cámara frontal y luego dice ve uno eso es para un una iv para si vas a usar como un playstation y también tienes el otro 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 a in un vídeo in envasada de vídeo entrada también para lo que quieras usar y los estabas al otro dice r c a m o o sea que es cámara trasera o r ir a camera y luego dice ve dos también es otro 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 que viene siendo una para un playstation o algo así y luego ya los otros que es el r ir que es el r l y r r que es para un amplificador y fl fr que es enfrente o front y este y pues así a eso es lo que lo que tiene 11 de las de los seis bis puede ser uno entrada y uno salida creo que uno es a o salida por si pones una pantalla extra y pues de enfrente aquí así se ve y ésta trae un micrófono extra que viene siendo ésta se lo vamos a poner y aquí tenemos el control y los cables pues estoy haciendo el vídeo medio largo a ver si no te aburre pero mira esta es la parte que vas a usar y no más bien siendo como dos a dos laminitas se atornillan ahí al estéreo y entra bien fácil y aquí la conexión pues yo no la hice aquí ya la traía esto no más lo digo que tiene como puedes ver remoto porque traen un amplificador de voz y uno de bajo y a ver déjame veo mire 2 2 r sea si aquí están corrieron dos o sea uno para frente y uno para atrás cosa que tienen que ser tres inclusive como el estéreo que traía nomás sin una salida pusieron un un high low conectado a las salidas del de de las bocinas entonces a pues vamos a dejarlo casi igual entonces prácticamente lo único único que si hay que conectar viene siendo pues la accesoría que es el rojo corriente directa de la batería que es el amarillo y el negro y el remoto que va a prender los amplificadores y uno de estos pues está usando para las bocinas de adentro y uno para el bajo entonces prácticamente son pocos cables los que vamos a instalar que vienen siendo igual prácticamente ahorita es color con color inclusive se ve hasta igual el arnés si tú lo miras nomás que se tiene uno que fijar que estén en la misma posición cosa que no están mira si puedes ver ahí está el negro y en este es un amarillo entonces hay que cambiarlo y prácticamente es color con color ahorita amarillo cuando iba el amarillo rojo con rojo negro con negro y este no más que este este estéreo tiene algo para el freno que es para para que se vean las películas creo que dice este mira dice aquí a del freno y te dice break entonces ese va a ir que viene siendo el café lo pones a tierra no más en estas pantallas no hay problema en otras pantallas de marca así más reconocida si puedes tienes que ponerle un modulito o un switch en este no más se pega a tierra que lo vamos a pegar a tierra junto con el negro y listo entonces lo que quiero hacer es cortarle para que veas cómo se va a cortar a la hora que tú lo pongas ok si puedes ver mira aquí están los pedazos este salió de acá de arriba cuando está así lleva como un tornillo aquí y otro ahí que están de acá de abajo para arriba ahí están las conexiones entonces eso lo quitas yo lo quité con un ángulo los tornillos para que no te estorben que es así con medida 7 y lo quité con el taladro y aquí así ya lo rebaje entonces ahora si presentas una una parte de las que van a ir aquí mira como entra como entra y va a quedar casi perfecto miren así tiene que entrar igual de este lado quitamos eso y va a entrar así ok mira mi uña que limpiecita eh pero pues ya ves en lo que andamos este y ahora si lo presentamos este más o menos así tiene que bueno se me vaya a caer por andar con una mano miren por decir allí más o menos así ya te va a quedar y ya con sus plastiquitos que van a ir así tienes que ver cómo van fíjate cómo están estos dientitos que tienen allí esos son para que se agarren así entonces van así para que el dientito fíjate es como un escaloncito se agarre a la hora de ponerlo y se conecte bien entonces entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita es decir atornillarlo te voy a enseñar ok bien importante vamos a sacarlo vamos a sacar esta parte lo que es bien importante cuando vayas a atornillar esta parte en tu pantalla tienes que usar mira los que voy a enseñar los tornillos que vienen con las pantallas y si no vienen pues todos los tienes que tener viene este así que viene con la cabeza plana y viene otro también con la cabeza grande no quiero enfocar muy bien bueno ahí entonces tienes que usar el de la cabeza plana para que a la hora que se meta quede bien planito mira así bien planito y no estorbe a la hora de meterse entonces eso es lo que vamos a hacer o sea que éste prácticamente se hace así lo voy a poner así y se va a atornillar este se pone el mira es que esté el escaloncito así mira ahí pega no puede ir en otro lugar y ahora sí le puedes poner uno arriba y otro abajo y listo o hasta cuatro tornillos entonces vamos a ganárselos como puedes ver aquí ya pegué los cables no hay nada que enseñarte por ahí tengo un vídeo como conectar un estéreo cuando están cortados los cables pero en este pues no hay ciencia como te enseñé nada más eran tres cables el amarillo que es constante de la batería siempre tiene que tener corriente el rojo que era la accesoría cuando cierra la llave y abre y el negro que es tierra y pusimos el cable rosita de la pantalla este que era del freno a tierra perdón era el café y en este caso yo le voy a poner cámara a este pero eso yo también tengo un vídeo ahí prácticamente el vídeo es para enseñarte cómo cortarle allí y para que veas cómo va a quedar y el de la reversa en este viene siendo la el rosita vamos a ver qué viene siendo este este rosita que está aquí en la misma ploguita chiquita ese es el de la reversa que dice dice algo cada cada compañía le pone diferente unas compañías dice reversa otro como en esta dice creo back control déjame veo que para que enseñarte lo por qué estos carajos le ponen diferente no puedo sacar con una mano bueno ahorita lo saco aunque lo logré sacar mira dice así dice back control control entonces es eso así dice pero pues se refiere con atrás y el que era el el cafecito que te dije el break si es el break si es el del freno y el micrófono en que este ya lo corre y lo puse en esa esquinita y está el anterior se lo habían pegado aquí mira allí esos son trabajos medios cochinones no en este cliente yo ya le había hecho un trabajo si puedes ver no sé si te recuerdes por ahí mira te voy a enseñar el trabajo que yo le hice era de la alarma fíjate ahí mira esa alarma yo se la instalé ahí está entonces yo conozco mis cochineros y conozco los que no son los míos entonces a el estéreo yo no se lo puse se lo puso otra persona por eso está diferente inclusive estaban usando tape de otro de otro del que yo no uso entonces aquí ya está ya es mi conexión entonces lo digo que se va a hacer ahorita va a ser a desconectarlo es decir conectarlo aquí déjenme ver si puedo con una mano no voy a poder déjenme lo conecto porque si no se me va a caer esta cosa aunque como puedes ver aquí ya le conecte a su bloguita de donde estaba el de la reversa y el del freno ahora le puse aquí su micrófono la antena y el de la cámara donde decía r que es de atrás y le puse donde dice aquí front y este trae para las bocinas de de atrás le está entrando voz ese es como unas 6 x 9 es que trae este hombre entonces no se lo vamos a conectar al woofer se lo vamos a poner ahí para que no se las vaya a tronar y y entonces una vez ya conectado eso vamos a ver si cómo se nos presenta para ponerlo tenemos que déjenme ver si volteamos la antena porque tiene un ángulo para que se voltee y no nos vaya a estorbar entonces por decir me veo ahí así vamos a ver si lo puedo lograr meter con una mano y si no pues vamos a tener que parar y seguirle para que entre no creo que no lo estoy pudiendo meter bien se mira que está pegando la antena déjenme lo presento así y ya luego nada más para empujar lo que ya está intentando estaba estorbando la antena 3 horas y para empujar lo era vamos a darle fíjate cómo quedó en bono perfecto aquí todo eso entonces pues ya quedó así es como queda y pues no le pongo volumen porque ya ves que los derechos de autor luego luego entra pero este está funcionando hoy el volumen hay disculpas se me fue de repente en vez de ponerle para abajo le puse para arriba y pues este aquí tiene la pantalla y también aquí es para los settings en el botín de cámara para la frente y aquí está sus para el idioma también para las líneas pues tiene varias varias cosas inclusive aquí tiene lo del lo del audio como viene de fábrica tú le puedes subir y pues está muy bien la pantallita yo a pesar del precio pues no está tan mal porque hay unas de otras marcas que guau son terribles está la ecualizada vamos a verlo si ahí está mira tiene dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis bandas trae entonces pues normalmente los de este lado te controlan como el twitter y aquí así lo que viene haciendo en las medias y aquí así los bajos es lo que te controla y pues ahora sí que al gusto ahí se lo se lo acomoda uno y pues es todo el vídeo prácticamente era para enseñarte cómo cómo queda no sé si estuvo muy largo o aburrido pero pues de todo tiene que haber edad este y suscríbete y ya pues ahí comparte el vídeo para llegar a ya más suscriptores espero que funcione el vídeo buen día buena noche no no